...acompañada por su hijo, quien lamentablemente fue testigo de estos hechos. Nora Elsa Leal conducía cuando su vehículo fue impactado por otro en el que viajaban hombres armados. Ella trató de acelerar, sin embargo fue alcanzada por los agresores quienes hicieron seis detonaciones. Mientras más adelante, la mujer detuvo su marcha, por sección con uno de los delincuentes quien la hirió en el toque.